Flora en nombre de Jesús, Aleluya Un día orando le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el barro son Molde a mi vida, haz tu parecer Haz como tú quieras, haz tu nuevo ser Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el juego, te voy a hacer casar Quiero una burrita cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la felicidad Y quiero que aprendas también a perdonar Aleluya, Flora en nombre de Jesús Tenemos que aprender a perdonar hermanos Para que podamos ser perdonados Aleluya, Flora en nombre de Jesús Un día orando le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el barro son Tú el alfarero y yo el barro son Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el juego, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la felicidad Y quiero que aprendas también a perdonar Aleluya Un aplauso muy fuerte para el patrocinador de Jesucristo